Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este momento es impactante para todos. Entiendo que para ti también, Andrés Silva. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, de hecho es un día para no olvidar jamás, creo que el cine de este día, que nos ha dejado, nos ha dejado sin duda el voz más importante en la narración del fútbol peruano. Es muy doloroso, la noticia me ha golpeado, he podido conocer a Daniel haciendo justamente lo que más le gusta, lo que más le apasiona. Él tenía dos pasiones, el periodismo, el fútbol y la atracción también. Hemos podido convivir con él muchas semanas, largas jornadas de grabación y cuando conoces a Daniel, y ves lo que te pasa, te dices, qué buen tico es este hombre, qué sano es, qué buena persona es. Andrés, Andrés. de que la vida es bastante fácil, que la vida... nadie tiene comparado a la vida. Daniel estaba en la mañana jugando a fútbol con sus amigos, con la gente que siempre se reúne para distanciar. Al parecer tuvo una descompensación. Así es, una descompensación que es lo que me da. Y fue trasladado a la clínica y en el camino parece que estaba muy bien para perder. Tuviste la oportunidad no solo de ser amigo, de conocerlo, sino trabajar y actuar con él en 11 Mancho, en agosto del año pasado. Él se atrevió a actuar y yo quisiera que me cuentes cómo fue esa experiencia de actuar con él. Porque quiero compartir primero, André, algo de Daniel Peredo. Y en una entrevista escrista él siempre decía, los lunes de Pichanga son siempre con los amigos y es lo más importante y son impostergables. Solía decir, él lo dijo en una entrevista hace algún tiempo escrita, si vamos a publicar esto o a ponchar esto para que podamos... Estamos un poco bajando información, él ha fallecido hoy, todos estamos consternados. Le preguntaron a Daniel, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Y dijo, la Pichanga de Fulvito, los lunes, con mis amigos. Le preguntan, ¿qué sería para ti la felicidad perfecta? Y ahí está, relatar a Perú en un mundial. ¿Cuál es tu gran temor? Y él respondió, con estos contrastes que tiene la vida, mi gran temor es la muerte. Dios mío, es duro leer esto a los 48 años, se fue Daniel Peredo y dos hijos, su familia, la cual amaba... Dos hijas. Dos hijas, perdón. ¿Cómo compartiste esos momentos con Daniel, André? Bien, creo que el tema de la actuación trae muchas alegrías, porque te permite conocer a mucha gente. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a él, hablar con él, porque también creo que todo el mundo lo conoce, porque es un tipo totalmente abierto, un tipo honesto, un tipo trabajador. Y nada, trabajar al lado de él es un placer, por eso es que me duele tanto su partida, por eso es que me siento tan afectado, pero nada, tiene un talento indiscutible, la cámara lo quiere, lo ama, así como creo que todo es lo que lo hace. André, qué lindo y qué importante es trabajar con muchas personas que te ayudan a mejorar, que también es un aprendizaje diario el hecho de trabajar con nuevos actores y con un periodista deportivo. ¿Qué aprendiste tú de él cuando trabajaron para esta película? Creo que todo. En general hemos aprendido a ser buena persona, a caminar por la vida llevando felicidad, con una gran sonrisa. A pesar de las 500.000 ocupaciones que pedía Daniel, siempre tuvo un instante para cada uno de nosotros. Él me comentaba que era hincha de la novela, de sus hijas, de las cosas que yo decía en televisión, no hemos tomado fotos, le he mandado saludos a su familia, a sus hijas, así que creo que la mejor enseñanza que nos ha dejado Daniel es caminar con una gran sonrisa por la vida, demostrando que se puede hacer todo lo que uno se propone y que no importa cuánto hayas alcanzado, creo que Daniel, en el poco tiempo que lo conocí, nunca ha cambiado. Así es.